Hola que tal gente, como andan? Bienvenidos una vez mas a Cedic Games, esta vez por fin les traigo un tutorial que pensaba traerles desde hace mucho, es un video que a mi consideración vale mucho la pena ver, al menos para la comunidad de Battlefield 3 y 4, ya que estos dos juegos cuentan con la misma mecánica para pilotarlos al menos hasta donde tengo entendido, pues he oido que Battlefield 1 es un poco diferente. Y si este video les gusta, después les puedo compartir una segunda parte, con cosas mas a detalle como técnicas de logfight, ataques a tierra, configuraciones de Battlefield 4, entre otras cosas. Bueno, sin nada mas que agregar comencemos por definir que es un dogfight. En la terminología de la aviación militar se denomina dogfight lo que en español significa pelea de perros al combate aéreo cercano o combate aéreo cerrado, entre casas. Así se dice que dos o mas aviones han protagonizado un dogfight cuando se han enfrentado a un combate aéreo cercano empleando las llamadas maniobras de combate aéreo. Las maniobras de combate aéreo fueron inventadas por pilotos de la primera guerra mundial, que fue esta en la primera en la que se usaron los aviones como armas de un modo masivo y sistemático. Y que quiere decir todo esto en español? Para los subnormales como yo, eso significa un combate aéreo entre dos o mas casas. En Battlefield 3, el juego donde radica la primera mecánica y el dogfight más balanceado de toda la saga, es donde nosotros nos enfocaremos, aunque estas técnicas son igual de aplicables en Battlefield 4. Existen ciertas reglas que todo un buen dogfighter respeta. Número 1. Algo que todo dogfighter honorable de Battlefield 3 o Battlefield 4 hace, es siempre jugar uno contra uno. Es decir, si ves a tu aliado dándose una pelea, no sea montonero perro, deje que gane uno de los dos. Número 2. No uses hitseekers o misiles buscadores de calor, o en el peor de los casos, el misil pasivo de Battlefield 4. Creo yo la peor mariconada que ha sido inventada para los niños que les gusta que los juegos se usen con un solo botón, como por ejemplo el juego de Assign's Creed de Bugisoft. Número 3. Un dogfight real en Battlefield entre un contendiente y otro comienza con los casas encontrándose de frente. Una vez se pasen por un lado, comienza el dogfight. Número 4. Y la cuarta y esta es una que miro que pasa muy frecuente en Battlefield 4, que es subir a la base para que el antiaéreo te ayude. Claro está que en una partida común uno puede hacer lo que le plazca, pero como repito, solo los dogfighter respetables siguen estas reglas. Pero como sea, si ves que tu enemigo es un marica, saca tu furia y demuestra quien es el que manda aplicando la regla en la guerra y en el amor, todo se vale. Bueno, todo esto que mencioné es bueno que lo sepas, pues esto es lo que hacen los veteranos profesionales que conozco en Battlefield 3, como aquí mi camarada Enza, con el que estoy jugando, o a la perra del aguirre, y un sinfín de dogfighters que conozco en el juego. Si es que alguno de todos ellos llega a ver este video, les mando un saludo. Bueno, vamos a empezar con lo básico. Los controles para Battlefield 3 es la configuración predeterminada de la que yo recomiendo, pero en el caso de Battlefield 4 cambien su configuración al modo veterano. La configuración de control es, R2 acelerar, L2 frenar, L1 disparar, R2 es para usar tu gadget, ya sea bengalas o BCNs, en Battlefield 4 sería la cruz hacia arriba. Triángulo es para cambiar de metralleta a misiles o cohetes, cuadros para recargar, el joystick derecho es el pitch o es como en el que maniobra los alerones, el joystick izquierdo es para manipular el timón, el R3 es el cambio de cámara, de primera a tercera persona, y el L3 es el más importante, el boost. Antes de empezar a lo fuerte, les recomiendo que se metan a un servidor, si son primerizos, novatos, quintitos o como mejor entiendan, entren y prueben el caza si no quieren que los violen. Váyanse a un servidor solitos y pónganse a familiarizarse con los controles. He mirado como muchos novatos se estrellan en la pista, no lo pueden despegar, o se van hasta el fondo del mapa y no saben girar. Para todo esto es necesario que ya tengas un conocimiento mínimo de como pilotarlo, como girar, como despegar, como no estrellarte, como no usar el caza como un taxi o un Uber, como no estrellarte con tus aliados, entre otras cosas. En fin, no les tengo la receta mágica para que después de este video sean unas pollas en el avión. Deben de saber que pilotar un caza en Battlefield 3 es todo un arte, requiere mucha práctica y nunca podrás ser el mejor, siempre te encontrarás con alguien que te haga pedazos. Yo actualmente soy un Semper Fidelis en el jet, detengo ya bastantes horas y la mejor manera de ir mejorando es que te guste y la práctica. Ahora sí, creo que hasta aquí muchas preguntas se han respondido. A continuación les muestro una imagen de los indicadores del HUD del caza en primera persona. El más importante de todos ellos y con el que más nos tenemos que familiarizar aquí es con el que tenemos arriba en la izquierda que dice Air Speed o Velocidad Aerodinámica. Velocidad en pocas palabras. Ese indicador perros justamente es el primer secreto de este arte, la velocidad. En un Dogfight lo primero que deben aprender es a controlar la velocidad. La velocidad es muy importante en el Dogfight ya que gracias a ella ustedes pueden maniobrar, dar giros, hacer loops, lo que sea rápidamente. Esta velocidad la llamaremos velocidad óptima. Debe oscilar solamente entre los 300 y 315 kilómetros por hora. Para esta velocidad están fritos, no tienen nada que hacer contra un buen piloto. Pero oye Zenita, ¿cómo se controla esa madre? ¿Cómo se controla esa vaina, esa hueá? Aquí es donde ya entra lo cabrón y donde ustedes deben de practicar básicamente. Es acelerar, frenar y meter el boost en el momento preciso. Sí, pero Zenita, ¿cómo lo hago? Joder, te voy a dar dislike, perro. Tranquila chiquita, como ya te dije arriba, esto no es una fórmula mágica. Todo esto debe explicarse muy a detalle. Imagínense un reloj y que tú vas girando en él. Este modo de control solo aplica cuando giras verticalmente, ya que horizontal la velocidad óptima no es afectada por la gravedad y por ende no hay una desaceleración por parte de ella. Lo único que interviene sería la fricción del aire con el caza. Verticalmente la velocidad óptima es afectada por la gravedad y el caza desacelera si está elevándose y acelera si va cayendo. ¿Qué? ¿A poco creían que las clases aburridas de física no servían para nada, perros? Si en este juego hasta las fuerzas G que experimenta el piloto están involucradas en el caza, ¿no me creen? Usen el caza en primera persona, pónganlo a girar rápidamente y verán cómo la respiración del soldadito es afectada cuando está en las 9 Gs. Casi se anda desmayando el pobre. Volvamos a lo del reloj, de 9 a 12 deben acelerar y meter el boost y cuando vayan de 3 a 6 deben frenar, es decir presionar el L. Cuando lleguen a las 12, deja de acelerar y dar boost desde 12 hasta 3. Y de 6 a 9 solo acelera, mantén presionado R2 hasta las 12 en punto. Todo esto varía en cada uno de los aviones de Battlefield 3 y Battlefield 4, porque además de ser diferentes estéticamente también tienen otras cosas que lo afectan como el peso. El F-18 Hornet es con el que les recomiendo que practiquen, es el más rápido en comparación a los otros cazas. En Battlefield 4 el Su-50 o el F-35 sirven igual, es un poco más fácil allí aunque a la hora de medir cuál es el mejor sin duda es el Su-50, el caza ruso. Consejos aparte de los que ya vimos, acostumbrense a usar la tercera persona del caza y aprendan a controlar la velocidad sin ver el indicador. Su mejor base de referencia es el paisaje que tienen a su alrededor, girará su paisaje muy rápido cuando estén en su velocidad óptima y cuando se salgan de esta, el cambio será notable y verán como girará más lento. De esto se trata, que aprendan a agudizar su visión, su reflejo, su coordinación, su oído, etc. Otra cosa, cuando vayas cayendo, es decir de 3 a 6, prena el caza, no se te ocurra acelerar, controla la velocidad solo presionando L2. Regula tu velocidad presionando y dejando de presionar el gatillo, desde 3 hasta 6 repito. Bueno, pues de mi parte eso es todo amigos, repitan el video las veces que sean necesarias, cualquier comentario o duda que tengas puedes escribirle ahí abajo, los leo todos. Muchas gracias por ver este video, ya sabes que si te ha gustado puedes dejar un like y si deseas más contenido como este te invito a suscribirte si eres nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!